Tengo puesto mi sentido en lo que no puede ser En un querer imposible que nunca conseguiré Hay tantos inconvenientes para podernos unir Puede costarnos la muerte si los dos decimos así Carmela, centraño mía, loco me va a volver En ti pienso noche y día, no sé lo que voy a hacer Carmela, Carmela, Carmela Yo te quisiera olvidar, me moriré con la pena De vivir con la condena sin poderte acariciar Pasa por mi pensamiento, arrebato de querer De buscar amores nuevos y olvidarte de una vez Pero me acuerdo del día que me dijiste, amor Yo por ti viera la vía si estamos juntos los dos Carmela, centraño mía, loco me va a volver En ti pienso noche y día, no sé lo que voy a hacer Carmela, Carmela, Carmela Yo te quisiera olvidar, me moriré con la pena De vivir con la condena sin poderte acariciar Carmela, 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 Carmela Carmela, Carmela, Carmela Carmela, 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 Carmela Carmela, 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 Carmela Carmela, 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 Carmela Carmela, 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 Carmela